Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de doce años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras jueces o frases en doble sentido sin intención ofensiva. No todo sale a la luz, algunas cosas siempre quedan ocultas. Resonar clandestino. Ecos innovadores. Música emergente. Sonares nuevos. Resonar clandestino. 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos muy felices porque nos complace transmitirles a ustedes que este programa ha cumplido ya un año. Tenemos un programa un poco especial. Tenemos acá a una vieja conocida, de las primeritas conductoras que estuvo por acá, de las fundadoras. Exacto. Se abandona con sus comentarios. No, todos los días, todos los jueves los escucho. Me jura. ¿En serio? Estamos felices porque pues ya gracias a lo que sea, a la fuerza divina o lo que sea. Hemos aguantado un año aquí. Nos han aguantado o nos han aguantado un año aquí. Y pues, ojalá vengan más. Ojalá sigan. Aunque sea un semestre más. Aunque ojalá sigan más, a ver quién va a tomar las riendas de esto, pero bueno. También queremos hacer mención honorífica a Cris Palomares. Sí, estaba muy triste por no haber podido venir, pero tenía que cumplir su horario de trabajo. Está aquí con nosotros en AMA. Entonces está en espíritu, nos acompaña en energía y todo. Inclusive nos dijo que nos mandaba audios para que lo pusiéramos al aire. Así de emocionado estaba. Sí, lástima, lastimosamente no pudo venir. Pero bueno, estamos los que estamos y pues, así. Qué genio, qué genio. No eres muy brillante, ¿verdad? Claro, claro que sí. Son los nervios del primer año, digo. Ya sé, ¿qué se siente ya haber tenido un año con un programa? Pues se siente, pues, satisfacción y, pues, por parte de todos. Un mini logro. Ajá, es como un mini logro desbloqueado. Un pequeño logro desbloqueado. Y pues más en compañía de todos de que, pues, han, pues, trabajado o han hecho que esto funcione de una manera, de una mejor manera, mejor dicho. Entonces, pues, a ver, a ver qué nos depara al futuro para resonar clandestino. Y pues sin más, este, la primera canción que escuchamos es, empezamos con mucha energía. De hecho, ¿eh? Una banda de la Ciudad de México, un par de músicos que se hacen llamar Terror Cósmico. Al principio yo pensaba que se llamaban Los Extintos, pero no, ya luego checando vi que su nombre es Terror Cósmico. Sí. Es que de hecho parece que el nombre de la canción es Terror Cósmico, ¿verdad? Entonces, eso confunde un poco. Suena más al nombre de canción que al nombre de banda. Pero pues aquí somos expertos en nombres curiosos. Ya sé. En dar acá nombres muy creativos. Sí. Y bueno, el programa de hoy, ¿qué tenemos para este programa, Carlos? Sí, pues, el programa de hoy va a tratar de lo que, pues, alrededor de este año fueron como las bandas que más nos gustaron. Los favoritos. Ajá, los favoritos que hemos transmitido por acá en lo que va del año que tiene Resonar Clandestino. Pues, entonces, esperemos que les guste y que sea de su agrado y que al menos concuerden. O que tal vez estas canciones ya formen parte de su playlist todos los días. Y pues, les recordamos que estamos a través de Facebook Live para que, pues, nos comenten ahí o nos digan algo, nos feliciten por el año. También por ahí en los comentarios, este, se aceptan las sugerencias de cuál fue su canción favorita que escucharon en el programa. A lo mejor no es la misma que la de nosotros. Y creo que a todos nos gustaría, este, tener esa satisfacción, ¿no? Que a alguien le gustó realmente una rola que en particular les fascinó. Estaría súper padre que también ahí nos comentaran. Exacto. Y pues, sin más, vamos a la siguiente canción de uno de nuestros chequeados. De hecho. Que es Long Shot, que la semana. Y Dromedarios Mágicos. Y Dromedarios también, que estuvo sonando mucho en Resonar alrededor de este año. Pues, esta canción es nueva de Long Shot. Va, acá, ayer acaba de anunciar que va a tener un último show en Guadalajara. Para quien guste volver a ir a verlo. Va a estar en el 212 otra vez. Ya es su segunda vez, ya es consecutivo, ya para Long Shot ya estar en el 212 es como estar en el patio de su casa. Entonces, pues, vamos a escuchar la última canción que sacó con Dromedarios Mágicos, un feat. Se llama Rom Com. Vamos a escucharla y regresamos a Resonar Clandestino. Regresa el John T. Sack del Rap. Acompañado en el beat del señor John T. Sack a Danny Blackboss. Haciendo otra historia de amor. Ya saben, es solo otra canción de amor. No, no sé, esto es raro. Ya ni siquiera quiero cantarla de fresa. Conocí una chica el otro día como por presagios. La chica más interesante del globo terráqueo. Con una de esas sonrisas que hacen que tú sonrías sin notarlo. Claro que no estoy enamorado. Es bastante promedio, bajita. Como me agradan al carajo las modelos. Yo, fan de las humanas con defectos. Perfectos. Intelectos. Y ahora me dice, también soy vegetariana. Na, na, na. Ella hace bromas, no dramas. Las drogas no le agradan, pero en vez de hacer panchos me calma. El resto van al antro, beben vodka, son una estrella. Se queda en casa con cervezas viendo el básquet. Que conste, me gusta pa' consorte. Quiero una novia que haya crecido leyendo George Orwell. Solo porque quiero un look nuevo. Me tiene en Google buscando fotos de cortes de pelo. Y así somos los hombres fijados en culos y tetas. Me prende más oír sus planes y metas. Es perfecta, pero pasemos a otro tópico, ¿vale? Yo tan neurótico, ella es tan fan de Woody Allen. Puedo oír, puedo llorar, puedo decir y no hablar. Ya no sentirse en la ahorita, pienso en ti sin descansar. Puedo oír, puedo llorar, puedo decir y no hablar. Ya no sentirse en la ahorita. ¿Tienes creyeron que me saldría con la mía? Qué tonto, no es un rom, como es una canción de long shot. A veces el tour va lento, no me resisto, le digo lo que siento. Y ella me deja en vista, ahora me entero que yo está cogiendo con alguien. El puesto es mío, güey. Esta friendzone ya tiene alcalde, lo que quieres es ver UFC o ir Foo Fighters. Voy a ser un pinche ardido, no puedo ser el de antes contestarte. Frases tardías, mi laboratorio no aguanta tanta química perdida. ¿Y quién paga fantas? ¿Quién paga birras frías? Rehusarme a la prisa, ser el meal house de Tulisa. Indago lo que nadie avisa, mi excepción es custom. Duro para el ego, aceptar que no le gusto. Sin quitar de la techniques a los buscox todo el día. Te has enamorado justamente de quien no debías. Que no me vea caminar con mi nube negra. Me quema quererla en mi vida como sea. Yo solo quería lo que teníamos, pero con besos y sexo no le interesó a ella. Puedo reír, puedo llorar, puedo decir y no hablar. Ya no sentirse lo gritar, pienso en ti sin descansar. Puedo reír, puedo llorar, puedo decir y no hablar. Ya no sentirse lo gritar. Ya regresamos a resonar clandestino. Acabamos de escuchar a Longshot con dromedarios mágicos haciéndole los coros. La canción se llama Rom-Com. En la persona no es de mis favoritas. No, ni la mía. Estuvieron más buenas el par de videos que ha sacado de él improvisando. Eso me gustó más que esta canción. Que es más su estilo, ¿no? La verdad yo sí me voy a quejar de él. Ahora el espacio, por favor. ¿Por qué salir por esa puerta fácil de hacer una canción pop para pegar? O sea, él no es así. ¿Sabes qué es lo que a la gente le gusta? No, es que él no debería de ser así. Pero no era así, o sea. Él no era así. No ha hecho canciones que peguen. No ha hecho canciones que peguen, ¿no? Con Diego Puerta, que es el que lideraba, bueno, el chico de dromedarios mágicos. Como que es lo que esperaban, yo creo. Una canción de amor. Porque también a Diego Puerta es lo que le distingue. Es que yo esperaba más. Yo esperaba más. ¿Pero en qué sentido esperabas más? Esperaba más porque, o sea, conforme. ¿Con qué más social o algo? No, conforme iba sacando canciones nuevas, que, por ejemplo, salió el, les juro que sí llegó y luego sacó solo el cincuenta. ¿Como letras más intensas o más significativas? No, pues, algo mejor. O sea, esta canción que es de amor, que no tiene muchas canciones de amor realmente, ningún, o sea, esta nueva no es mejor que la de Muchacha Uno, por ejemplo, o que la de Fresa. No, ni siquiera. La de Fresa le llega. No le llega. O sea, entonces, pues, para mí fue como un retroceso y aparte de un retroceso. Que haya abierto su regreso con una canción de amor. Y él lo sabe, o sea, él lo puso ahí. Nunca había hecho esto de poner una canción de amor, pero. Pues es fuera la segura, tal vez. Pues ni tan a la segura. Bueno. Pues a lo mejor para él es todo lo contrario, ¿no? Porque de él se espera otra cosa. Entonces, ya que saque una rola pop que a lo mejor les va a gustar a más gente. Ajá, pero no a los que ya lo siguen de mucho. De antaño, pues a lo mejor lo que quiere es abrirse a nuevos públicos, tal vez. Es a lo que le tira, ¿no? Igual está. O sea, es bueno que se abra nuevos públicos, pero qué triste que deje como su esencia, ¿no? Que es lo que lo caracteriza. Que suene tan diferente, o sea, que. Sí. Que cambie tanto. Aparte, inclusive, aunque yo soy muy fan de Diego Puerta y de Dromedarios Mágicos, a mí la verdad la colaboración en los coros no me gustó. No, es que está mal, está mal. Sí. A mí la canción se me hace que está mal. Pero bueno, ya es cuestión de gustos. Y ahí la crítica musical de Carlos Pobre. Ya cuestión de gustos, para mí fue un retroceso para él. Déjenos en sus comentarios, y es que, bueno, a la gente que sigue a Longshot, a Gustavo Espinosa. Gustavo. Gastón Espinosa. Les recordamos que estamos, pues, al aire en Facebook Live para que nos comenten ahí lo que ustedes gusten. Si les está gustando esta selección anual de Resonar Clandestino, de los mejores, nuestras canciones favoritas. Entonces, nos vamos a un corte y regresamos a resonar con más música. Porque la música no se acaba cuando se apagan las luces. En un momento regresamos. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Rock, rock. De ayer, mañana. La vieja escuela. La vieja escuela. Es la nueva escuela del rock. Rock, de ayer, mañana. Lunes a viernes, diez de la noche, ciento siete punto nueve FM. Arena VFG. Boletos en Ticketmaster punto com punto MX. Soda Stereo y Circus Soleil traen para ti. Séptimo día. No descansaré. Solo Dios sabe que. Boletos en Ticketmaster punto com punto MX. Soda Stereo y Circus Soleil traen para ti. Séptimo día. No descansaré. Solo Dios sabe que. A partir del ocho de noviembre. Arena VFG. Boletos en Ticketmaster punto com punto MX. Soda Stereo y Circus Soleil traen para ti. Séptimo día. No descansaré. Solo Dios sabe que. A partir del ocho de noviembre. Arena VFG. No descansaré. Boletos en Ticketmaster punto com punto MX. Soda Stereo y Circus Soleil traen para ti. Séptimo día. Resonar clandestino. Continuamos. ¿Recuerdas a Lorraine? Le gustas mucho. Ella me dijo que te dijera que quiere que la invites al baile del encanto bajo el océano. ¿De veras? Sí. Todo lo que tienes que hacer es ir a invitarla. ¿Qué? En este instante aquí en la cafetería. ¿Qué quieres? Y dice que no. No, que no podría soportar esa clase de veces. Esta noche está conmigo. Esta noche está conmigo. Esta noche está conmigo. Esta noche está conmigo. Te da sin ir a darse. No. De la noche está conmigo. No te lo piensas. Te da sin no. No te lo piensas. No te lo piensas. No te lo piensas. La Reciberia se pregunta ¿Qué más valiente que va a rebanar? No me asunto, no me estás sincero Antes somos, no tengo dinero Ahí está Sí Ahora entra e invítale Pero no sé qué decirle Dile lo que sea, George, lo que sea natural Lo primero que te venga a la mente Nada me viene a la mente Sí, en los George, no sé cómo vine al mundo ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada, nada Oye, dile que el destino los ha unido Que ella es la chica más hermosa que has visto en el mundo Les gusta oír cosas así ¿Qué estás haciendo? Te estoy escribiéndolo, es muy impresionante Sí, sí, ven, asegúrate que se va bien Lo que iba a decir era Era... Un momento, no te he visto en algún lugar Sí, sí Soy George George McFly Soy tu densidad Quiero decir Tu destino Estamos de punta de amor Tranquila, yo soy el mejor Estamos de punta de amor Tranquila, yo soy el mejor No te he visto en el mundo 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 ¡Alto, alto, amigo! Tengo que hacer demasiado ruido Los siguientes, por favor El siguiente grupo, por favor Ya regresamos a Resonar Clandestino Acabamos de escuchar a Sat Saturno La canción se llama Salven la torre del reloj Un clásico ya De Resonar Clandestino De hecho es de mis favoritas Un clásico de Resonar Clandestino Sin duda Pues sí, también es de mis favoritas Esta banda que está dando mucho de qué hablar Pues en sí no es una banda Es el proyecto solista de Mondragón De Cheque Mondragón Y tiene colaboraciones con otros artistas Ah, pues tiene banda Cuando viene con Cuando toca con Sat Saturno No toca el solo todo Yo sé que no Bueno, proyecto solista comanda De apoyo De apoyo Banda acompañante Disculpe usted, señor Miguel Disculpe, señor experto Pero De hecho, como dato Muchas de las rolas Que vamos a escuchar en el programa hoy Pues la verdad Están muy dedicables O sea Están muy para Para dedicarse Entonces Vayan acordándose a quién Dársela Sí, entre Te quiero Pero me deprime quererte Entonces Mi vida resumida En tres palabras Sí, resumen Entonces vayan pensando En alguien que Los haga sentir De esa manera Para decir Ah, mira Escucha la rola de Resonar Y nos hacen publicidad Te dedico a este programa Completo Ajá, este programa es para ti Puedes escucharlo completo Son todos los estados de ánimo Que me haces sentir Puedes checarlo Te odio, bye Te odio, pero te amo Y pues gracias a las personas Que han estado comentando En el Facebook Estamos Les recordamos Si no Nos han O lo acaban de prender el radio Les comentamos que estamos En Resonar Para que Bueno Más bien en la página De Radio de Geocotlán Para que Nos puedan ver Además de escuchar Y Pues ahí Acabamos de escuchar A Sat Saturno Pues vamos Sin más A la siguiente canción Es También Un clásico Ya No es mi favorita De Sabino Pero Pues tiene Tiene buenas canciones Pero ya tiene historia Entonces Si, pues vamos a escuchar A Sabino La canción se llama Guapa Y regresamos a Resonar clandestino No sé Compara tu mirada Con la bíblica Tu cara No mames Me encanta Tu arrefinada Tus ojos Tus pecas Tus risas Tus muetas Tus labios Muñeja Y la forma En que pecas Tu piel toscada Y licita Me incita Me invita A cometer pecados Contigo Mi morenita Y esa boquita Que parece que me grita No es pa' menos Que quiera tumbarle Un beso de lengüita Te pierdes en la oscuridad Sin ropa Por tu piel canela Pa' poderte ver mujer Hay que prender la vela Me adviertes Que la intimidad Provocas por tu pir candela Y dibujas con tu pelo Paisajes de acuarela Me tienes hechizado Con tu magia negra Imaginando lo que pasa Cuando dos cuerpos se integran El solo ver pasar tu ser A mi me alegra Que gratificante Tu presencia se celebra Dame la mano Y siente como embona Con la mía Dame tu cuerpo Pa' cumplir tus fantasías Ponme atención Y te enamoro con poesía Regálame tu corazón Que yo lo cuidaré todos los días Tu mirada fijas que a mis ojos son como piojitos por adentro de mi pecho Y burbujitas Y burbujitas Nena dorada Con los labios rojos Pintame sellitos De tus besos Hasta hacerme cosquillitas Y es que Pri, pri, pri Haz de lo chula que estás Mamita neta Bájale Que me vas en candilar Y es que La pri, pri, pri En tu perfume al pasar Me pone loco Me hipnotiza Y me hace hasta alucinar Estar contigo Es como si no existiera el domingo Con mis yemas en tu cuerpo Recorriendo laberintos Como tú no hay dos Como tú no hay nadie Sabes Eres capaz de aparecer tu ser en todos los lugares Todo me recuerda a ti Desde que te conocí Todo quiero compartir No te vas a arrepentir Es que la neta Ya me vi contigo nena Te tengo una propuesta Y tú me dices ¿Qué tal suena? Dame la mano Y siente como embona Con la mía Dame tu cuerpo Pa' cumplir tus fantasías Ponme atención Y te enamoro con poesía Eres mi inspiración La fuente en mi bibliografía Dame la mano Y siente como embona Con la mía Dame tu cuerpo Pa' cumplir tus fantasías Ponme atención Y te enamoro con poesía Regálame tu corazón Que yo lo cuidaré Todos los días Ya regresamos a resonar clandestino Acabamos de escuchar a El Sabino La canción se llama Guapa Este cantante de Es cantante de Sab Hop Guapa Este cantante de Pues él se autodenomina No como Hip Hop Es Sab Hop A mí se me hace que tiene Un estilo propio Yo creo que Muy fresa Pues muy Pues no que sea muy fresa Pues sí O sea el vato sí está muy fresa Pero Pero en especial por sus canciones O sea sus temas de canciones Son como viejas y fiesta Y puras cosas Pues sí O sea mucho de la post O la pantalla ¿No? De tener acá la imagen de músico Acá soy famosillo No me importa ser famosillo Un poquito O sea sería música Que escucharía Para una fiesta de fondo Realmente no sería algo Que escucharía Sí es como si no estoy Escuchando música electrónica Estoy siendo muy alternativo Estoy escuchando Este me siento muy Muy Hip Hop Lo estoy escuchando No sé O sea Suena como de apariencia No sé Ándale Sí pero Pues va creciendo mucho El Sabino Allá en Guadalajara Yo Pues hasta el año pasado No lo ubicaba De hecho lo ubiqué por Longshot Por la colaboración con Longshot No de una vez Cuando vino Longshot La última vez Bueno de las últimas tocadas Que tuvo en la Calaca Más bien que tuvo la Calaca Va a allá en Guadalajara Uno de los últimos eventos Que Ajá De la Calaca Rip la Calaca El Sabino Le abrió O sea yo Pues yo no lo conocía Me pareció Pues interesante La propuesta A mí se me hace Que es muy original O sea a pesar de Lo que acaban de mencionar A mí se me hace Que es original Su Pues su onda Entonces Pues sí por eso lo conocí En vivo Más que sabes Lo he visto Pues más bien es una imagen Diferente de lo que se espera Pues sí O de lo que están todos Acostumbrados ¿No? Todos se imaginan Que un rapero Va a verse de acá Mala vida Y mala vida Y pues no O que sus canciones Van a reflejar esa vida ¿No? Sí o sea que nada más Va a tocar temáticas De Ah la he pasado difícil Mala economía Inseguridad Bla 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 Como ya habíamos Comenzado Drogas Oro Dinero O sea él lo ve Dinero es dinero Dinero es dinero Y llega él que se ve muy decente Muy tercermundista Oye tú no eres cantante O sea tú no haces hip hop ¿No? Tú no haces esa facha Nada pero La cansada para acá Ya no se burlen tanto de No es burla No es burla De hecho le estamos diciendo Que en realidad Sabino sí parece muy decente Sí Sí nada sí O sea luego luego se ve Que es fresilla Pero pues la neta Tiene un buen proyecto Y pues va creciendo De la mano de Él de su compadre Él de su compadre Longshot Que dice Están haciendo el parillo juntos De hecho está buena La canción que tiene La de Los Raros de la Clase La colaboración sí está Ajá Los Raros de la Clase Sí la Esa Esa A mí sí me gusta mucho Aunque está muy pop Pero a mí sí me gusta Y pues Ya la hemos puesto por acá De hecho Es una manera de llegar Igual a otros No quedarse estancado Nada más en un público En específico ¿No? Sí En un género Tal vez experimentar Con otros sonidos Con otros ritmos Otras cosas Sí o sea no encasillarse A fin de cuentas Es decir Ah solamente hago música De este tipo Evolución Pues ahí está Seguir adelante Ahí está el Sabino Los comentarios Súper tajantes Vamos a Nada Vamos al siguiente Corte de estación Y regresamos a Este especial de Año de Resonar Clandestino ¡Yay! Porque la música No se acaba Cuando se apagan las luces En un momento regresamos Transmite Televisión Esta persona Necesitará más espacio Para desplegar una rampa Ucénega Es parte de ti Radio Universidad Promueve los derechos universales Escúchalos Conócelos Y ejércelos Toda persona Tiene derecho A un recurso efectivo Ante los tribunales Nacionales competentes Que la ampare Contra actos Que violen Sus derechos fundamentales Reconocidos Por la constitución O por la ley Que la ampare Contra los actos Que violen Sus derechos fundamentales Reconocidos Por la constitución O por la ley Radio Universidad Promueve los derechos universales Escúchalos Conócelos Y ejércelos La chora sí tuvo su momento Súper underground O sea Ya sabemos que Ahorita se los considera Más bien hipsters Pero sí fuimos underground Es lo importante Es muy importante Que conste eso O sea Se va uno a los podcasts Se pone a revisar Y el pasado De la chora Es súper punk Que mi hijo empezó a oír la chora Y que luego agarró me las ideas Y es un marihuana horrible No me gustó lo que estoy oyendo Pero yo sé que se hay un podcast Oiga disculpe El movimiento underground Aquí en esa ciudad Nada más los jueves De 9 a 10 Joven Muchas gracias Wey Cachungue la chora Inter Toma Natum Charlie de Alfa A 5 minutos del área Cambio Enterado Alfa Procedemos Señores Todo nuestro adiestramiento Todo lo aprendido Se demuestra aquí y ahora Ustedes saben perfectamente Lo que tienen que hacer Vamos a darlo todo Desde hace 50 años Hacemos esto por ellos Nuestra gente Nuestras familias Lo hacemos por México Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Aplicando el plan de N3E Estamos contigo Nuestra causa es México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República Este programa es clasificación B Apto para adolescentes mayores de 12 años Puede contener violencia ocasional Algunas palabras sueces O frases en doble sentido Sin intención ofensiva Resonar clandestino Continuamos Paso todo el día pensando en vos ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos Vos pensas que pierdo el tiempo Perdón si estoy en el nuevo día Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar en el nuevo día Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme en el nuevo día Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final El final Ah, todo lo que hago es para vos Ah, el tesoro se está hundiendo Ah, todo lo que hago es para vos Ah, vos pensas que pierdo el tiempo Perdón si estoy en el nuevo día Perdón si estoy en el nuevo día Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar en el nuevo día Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco atrás Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final El final Es la depresión sin épica La depresión sin épica Porque no hayas preguntas No hayas preguntado por mí No hayas preguntado por mí Ven Uje Ha Me gusta estar en el canal Gracias por ver el día Gracias por ver el video 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 O sea yo la verdad se los recomiendo muchísimo Y más si están como en una etapa de amor, desamor, odio, no odio Con todas las bandas que ponemos en este programa Porque aquí somos solo chicos tristes Con el corazón rosto Voy a reservar mis comentarios Entonces si están en esa etapa amorosa Pues ese es su Es su música Su disco perfecto Sí, esta banda se compone por Santiago Motorizado Que es el líder El niño elefante Pantro Con un nombre bastante extraño Doctora Muerte Y Chatran Aquí pura originalidad Ya saben Sí, el nombre bastante interesante También él mató a un policía motorizado Y el nombre del disco La síntesis Síntesis de O'Connor Exacto Perdón, se me trabó la lengua Todos los álbumes que reproducimos aquí son todo un trabalengua Exacto Los retamos a que nos digan Tres de las bandas que escucharon A ver si recuerdan por completo el nombre Ajá, les recordamos que estamos a través de Facebook Para que por ahí nos manden algún comentario O lo que sea Nos feliciten por el año de resonar Que estamos hoy de gala Compriendo Hasta se vino con vestido nuevo Se compró un vestido para venir a resonar Tendrá que modelarlo frente a la bella cámara de la televisión Y bueno, un saludo a todos los que nos están enviando sus comentarios A través de la página de Facebook Muchas gracias por hacernos notar su presencia Y sentir que sí vale la pena Ya sé Un año aquí Un año aquí Y pues ya sin más Vamos a la siguiente canción Porque todavía tenemos mucha tela De donde cortar Vamos a escuchar a San Pedro el Cortés Una banda de Tijua La canción se llama Fukushima Enseguida regresamos a resonar clandestino La canción se llama La canción fija La canción fija La canción fija ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estuve pensando que nada vale la pena Azul del mar, azul de una ballena Puma del mar, espuma de una ballena Ayer es donde hablaré todas mis penas Estuve pensando que nada vale la pena ¡Gracias por ver! Estuve pensando que nada vale la pena Estuve pensando que nada vale la pena Me iré de aquí, me iré a mi condena Estuve pensando que nada vale la pena Azul del mar, azul de una ballena Espuma del mar, espuma de una ballena Me iré de aquí, me iré a mi condena Estuve pensando que nada vale la pena ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Porque la música no se acaba cuando se apagan las luces En un momento regresamos Radio Universidad de Guadalajara Tendiendo puentes ¿Conocen ustedes a los cacas grandes? Nosotros los conocemos Primero pensamos que nosotros somos los cacas grandes No, no era cierto Nos conocemos caca grande Que ya, ya con eso nos damos No, no Y ese cuate que estuviste radicando con él No, soy un güey ¿Cómo que un güey? Es un caca grande, vamos ¡Cállate, es un caca grande! Y nos dice Oye, cabrón Será el director de la radio Caca grande De lo que viene siendo el caca grande ¡Cachungue la chora interna! Toma Natún En Señal Informativa, tú haces noticia Tú reportas, comentas o denuncias Y nosotros lo informamos Hazlo a través de nuestras distintas redes sociales Daremos puntual seguimiento Búscanos en Facebook como Señal Informativa Y en Twitter Arroba SE Informativa En Señal Informativa, tú haces noticia Lunes a viernes en tres emisiones Siete, trece y veinte horas simultáneamente por Radio UDG, Canal Cuarenta y Cuatro Y UDGTV punto com Noticias Anécdotas Estrenos Recomendaciones Y todo sobre el rock Escúchalo en Rock de ayer, mañana Lunes a viernes diez de la noche Ciento siete punto nueve FM Algunas personas viven bajo la marca de Caín Los hebreos Marcaron sus puertas con sangre de cordero Para proteger a sus primogénitos Miles de hechos han marcado a la humanidad Ellos Ellos Están marcados por la mercadotecnia Roberto Monroy Marquetero de corazón Y Paco Drama Mercadólogo por error Son marcados Escúchanos los jueves En punto de las diez de la mañana Por Radio UDG Ocotlán Marcados Resonar clandestino Continuamos Mira este lugar Las sombras caen Y no volverán Para asustarte Quiero esconder En tu tesoro Todo lo que sé Y lo que ignoro Quiero ser La velocidad Para que No se hace La felicidad Mira este lugar Hay calavera Hay calavera Siempre por la mano Dulce guerrera Quiero esconder En tus pasillos Todo lo que sé Quiero esconder Sobre tu brincho Quiero ser La velocidad Para que Para que Vos se hace La felicidad Felicidad La felicidad La felicidad Gracias por ver el video. 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 Y pues lastimosamente se nos terminó el tiempo. Gracias por ver el video. Pues agradecer infinitamente a las personas que pues nos estuvieron por ahí comentando que felicidades por el año. La verdad es que estamos felices. Bueno, al menos yo estoy feliz. Estamos. Porque ya es. Todos compartimos tu felicidad, Carlos. Que ya es un año de resonar. Esperemos que sea el primero de muchos. Agradecer también a Víctor por aguantarnos acá un año. Que nomás se ríe. Y gracias por estar en controles. Saludos a Víctor Muro, a la tía Maye que faltó. Sí, faltó y nos dejó abajo. Dejó su tache. Y bueno, también saludos a Cris, que ojalá estés teniendo un muy buen momento. A Cronos también. A Cronos. Ojalá que le vaya bien con las propinas hoy. Esperamos que sí. Muy bonito día. Y a ustedes en especial por escucharnos durante un año. Exacto. Sí, el mayor agradecimiento es para todas las personas que nos dedican un ratito de su tarde. Y aunque solo sea una hora, es increíble, ¿no? Sí, esperemos que. Nos hacen sentir especial. Esperemos que les agrade la música que les pasamos y que al menos los entretenga un poco. Nos vamos con otra favorita mía. Una de las peleadas por estar aquí en Resonar. Exacto. Pues vamos a escuchar por último a Sotomayor. La canción se llama Entre Palmeras, de su última producción. Nos despedimos. Se despide Carlos Mora. Se despide Alejandra de la Garza. Y a la Alarcón. Gracias por venir. Nos vamos. Bye. Bye.